Música Vamos a darle una probadita a estas, mis santos Para abrirlo, ¿ves? Se abrieron de abajo, mi madre Que obolines, tíos Joder, yo soy Lalo Elizanás Y hoy les traigo probando Estos dulces españoles La madre patria, joder He oído que la noche Es toda Magia Vamos ahora a la tragadera, mis santos Unos ricos y deliciosos dulces españoles Música El zaragorrastra, amigos Está con ustedes Joder, échate el primer dulce, mis santos Voy a hablar de español, pero como de todos los acentos que existen Porque no sé ni perra idea de cómo se hablan los españoles A ver, ahí está Nos vamos a ir primero con este dulcesón, mis maiz Que es el tigretón Tigretón, que aquí nos dice Flow a tope con touch sabor albaricoque Ni perra idea que sea el albaricoque, mis maiz El tigretón se ve como un gancito, ¿no, güey? Un gancito que viene acá con su pan Su jalea de fresa, mis maiz Y su merenguito Y aquí, como lo dicen, sí trae bastante flow aquel tigre, ¿eh? Se ve bastante tumbadón Se viste aquí con el peso pluma, mis maiz Y vamos a ver qué tal saben de estas ricas y deliciosas golosinas Traídas desde la madre patria Ah, mira aquí la enciclopedia humana También conocida como Oscar Albino, el pap ruchón ¿Cuál es el albaricoque, mis paps? Chavacano Es chavacano acá para nuestros amigos españoles Es como un gancito, pero en vez de jalear de fresa Es jalear de chavacano, ¿no? No se oye tan bien, pero probémosles Aquí viene empacado para su venta individual también, mis maiz Lo chido, ya quedaron aquí dos libres Mañana los van a ver ahí en la miscelana Y me metí a verles, mis maiz Ahí en las 10 de mayo estos De 15, tía, ¿eh? De 15, tigretón Para que no te quieran ver la cara Uh, ah, jale, no Pero sí se ve bien chulencio, mis maiz Este sí es puro chocolate, güey, ¿eh? No, se ve bien rico Lo único que la caja es la pinche jalea de chavacano, güey La neta, el pan está bien rico, el chocolate No, mami, le voy a probar el chocolate solo Aquí está Capita que se le quedó El chocolate sabe chido, la neta El pancito también Pero ya a la hora de probarlo acá con la jalea Que se alcanza a ver de chavacano Ya no está tan chido, la neta Vamos a empezar exigentes porque hay varios dulces Le voy a dar su 6, mi maiz Porque la jalea de chavacano Sí le quita todo el sabor, la neta Es un muy buen panquecito, pero Cabe en la receta, mi tigretón, ¿eh? Chavacano no late Aquí si quieren llegar a México Es una jalea de fresa o de frutitos rojos, ¿no? Para que nos lata Vámonos con el siguiente porque hay bastantes dulces hoy La gran mayoría de los dulces que vamos a probar hoy en este video Son mandados desde Barcelona Desde allá nos llegaron por nuestra comadre Jessica Y nuestro carnalito color cartón mojado El buen Chava, que es el novio de Jessica O sea que es el Chavo, el Chavo de Chava No, Chava, el Chavo de la Chava, Jessica Y los otros nos lo manda desde el Meritito España también Un comediante de allá, de esas tierras, que es Jaime Mejor conocido por esos lugares como el güey peludo Mi queridísimo güey peludo de aquí De el güey pendejo Te mandamos un agradecimiento, carnal Ahora sí, que siga la tragadera, Mictorin Venga a mí Ajale Los Doritos Chili Que son unos que aquí, la neta, en México no se consiguen Nunca los he visto Solo ahorita que me enteré que existen allá en la madre patria Doritos Chili que cuestan aquí Coma 75 euros, tío Y para no perder la costumbre, sabritas Al igual que en México En España te da puro aire, mis maiz Vienen casi vacías estas papitas Como te las sirven aquí, mis maiz Probemos qué tal saben estos Doritos Chili No, pues no saben a Chili Pues saben menos picosos que los Doritos Nachos, güey Y según aquí te los ponen con flamas y bien Chili Y acá No, no, me quedaron a beber bastante Hasta me saben dulces, mi mai Vamos a ser exigentes, eh Vamos a ponerle sus seis también Le faltó bastante estos Doritos Chili Ahora vamos a la siguiente botana, mi mai Que también, algo que nos dijeron Es que allá a las botanas se le dice piqueo Y a los dulces y golosinas se le dice chunchues, ¿no? Chunchues lo dije bien, amigos Aquí en mi enciclopedia buena Muy bien ¿Qué me vas a pasar, mis santos? ¿Un chunchues o un piqueo? ¿Unos chunchues? Joder, tío Unos donetes Oh, los donetes, tío Estos ricos y deliciosos donetes Que traen aquí una, a chingar como una promoción Que dice que si recortas esta madre Te llevas gratis unos McFlurry donetes Ahí en España, mis santos Ah, güey, güey Voy a llegar a cambiarlos, mis santos Ahí voy a llegar con mis donetes Y ahí al McDonald's de eje 6 ¿Qué pasó, patrón? Vengo aquí por mi McFlurry donetes, güey? ¿Qué pasa? Ah, como que no venden aquí Ah, se lo olvidé Le olvidé Pensé que estaba en Cataluña, señor Y estoy aquí en eje 6 Discúlpenos Discúlpenos, mi McFlurry, pero vamos a probar aquí los donetes Viene aquí una charolita con 6 donetes Se ve que trae una cubierta bastante chida de chocolate Un hoyito bastante estrecho Se ve muy bien Vamos a probarlo, a ver qué tal sabe el donete Sabe muy Muy a lo que saben las donitas de acá, mi mae Las bimbo ¿Estos los donetes de aquí? ¿A poco, güey? Ah, pero no se llaman donetes Se llaman donuts Son otros, mis santos son los donetes, güey Ah, también son bimbo Puede que sí, güey El hombre peludo nada más gastó En el envío, mi mae Y aquí los vendían, mi carnal Pero bueno, se te agradece de todas formas Pues sabe a La donita de azúcar Así que ya cada vez saben más culeras esas Como que cada vez saben más arena, ¿no? Como si estuvieras mordiendo así Y agarraras arena de mar Y le empezaras a masticar, mi mae Así cada vez sabe la donita de azúcar, güey Y es el mismo sabor Pero pues cubierto de chocolate El chocolate en la verdad está rico Pero no, no me agrada tanto Y ahorita ando muy mamón, ¿eh? Ahorita ando muy mamón, muy internacional Le voy a poner sus 7 A ver sus 7 a los donetes Ah, jale, mis mais Tenemos aquí estos que son los fritos Los originales a sabor barbecue Estos fritos Ah, mirá, entonces aquí en vez de sabritas En España se dice matutano Los matutanos Ah, güey Están chidos, ¿no? Las de sacate unas matutanos, mi mae Aquí viene la historia de fritos Nace en 1930 en San Antonio, Texas Donde Charles Dolin Empieza a hacer los nuevos chips de maíz frito En su casa para venderlos Está muy chido Estos se vienen un poquito más llenos que los otros A ver qué tranza Ah, estos huelen como a guiso, güey No sé, güey Como que los fritos están más simples que los de aquí Según yo, aquí los fritos erizos Son los de sal y limón, ¿no? Los clásicos Como que están erizones Y todavía les hay un poquito más de sabor que este Nada más que el pedo es de que Lo que les decía que huele como a cocina Estos se sienten más condimentados, mi mae Como que un sabor a quesito Y si te dejan el toque de sabor a barbecue Que te prometen aquí, mi mae Están buenos, pero comparándolo con nuestros dulces mexas Sí quedan a deber, ¿eh? Les voy a dar sus 7 también Pero están buenos los fritos Ah, jale Ah, esto se ve bien sabroso, mi mae Las nocillas, güey Sin aceite de palma Ah, esto está chido a mí Cómo me cagan las galletas que traen aceite de palma, ¿eh? Si algo yo no soporto en la vida Es que mis galletas traigan aceite de palma Y estas dice que sin aceite de palma Eso ya es buena señal Vamos a destaparlas Y veamos qué tal están Las cookie cream de nocilla Se ve una buena galleta, ¿eh? Ah, rellena, tío Mira, rellenita, mi mae Como pingüino, güey Fíjate que aquí dice sin aceite de palma Pero a mí sí me supo como un poquito aceite de palma, ¿eh? Ahí sí, la verdad, me quedaron mal, mis mae Fíjense que la galleta está muy chingona, güey Pues el relleno está culero El relleno sabe simplón, güey Pero la galleta de chocolate No, mames, es otro pedo, ¿eh? El relleno es igualito al de las Oreos Pero aguado ¿Sabes que lo chido del de las Oreos Es que ya viene acá como jamoncito, ¿no? Ya viene aplastado, mi mae Pero este sabe todavía como aguadito Y eso no me hace tanto Pero igual es una buena galleta El sabor de la galleta está de poca madre, mi mae Les vamos a dar su... Su 7.5 Sí, están arriba de los otros productos 7.5 hasta ahorita El mejor que hemos probado, mis mae Vámonos, Víctorín Este... Ah, también son de las sabritas De las Lice Bugles 3D Que parecen como conitos de helado Me imagino que... Pues son papas saladas Porque son de sabritas, mi mae Vamos a ver qué pedo Un sabritón sin chile Este a los crujitos, mi mae El crujito como cada vez ya lo hacen más bofo, we Sabe más harina Y acá está bien bofote Y estos todavía están chidos, eh Están chidos Pero que se vean mejor que los crujitos No quiere decir que sea una gran botana La neta, ¿no? Vamos a darle sus 7 también Sus 7 a estas 3D Están chidas Pero siento que sí necesitan acá Su harta salsa Su harta sal Y usar tu limón Para que sepan mejor Estas que son las gomitas Black Edition De Haribo Haribo Aquí tenemos estas ricas Y deliciosas gomitas Que se ven bastante chidas Yo siento que son gomitas Ahorita ya veré bien Qué es lo que son Aquí está el... Ah, chinga, chinga Ah, hay unas con relleno Estas sin relleno Vienen distintas formas de gomitas Viene esta que es como un así Como cable, mi mae Este parece un pinche cable, wey Este es cable Y este es como un rollito aquí Que nada se va haciendo así Qué más hay, qué otra forma hay Ah, este es el relleno Este se ve bien pinche raro, wey Que parece como cable ya pelado Cuando lo dejas Le quitas el cobre, wey A ver qué tal está Ay, wey, huele fuerte, wey Mira, mis santos Huele como a pinche Machina, plástico Sí huele como a cable, wey Así huele a ojeta Ahorita está No, mames Está en la verga, wey Sí, wey No, no, mames Sabe como a puto cable esta madre Así como se ve, sabe, banda Ah, no, mames, wey Sabe bien gacho, wey ¿Quieres probar una? No No me los sepan chidos, culeros Voy a darle a este A ver qué tal está El relleno sabe a jabón Y el exterior sabe a cable Todo lo que es negro Sabe a cable, wey No sé cómo hay gente Que se traga esto, wey De los dulces que hemos probado De distintos países Estos entran en el top De más culeros, wey Y eso que los chinos Los vendieron puro caducado Y aún así Se van con esos, sí La neta no Ellos sí no estuvieron Nada chidos, mis maes Acá el Jaribo Nada recomendado en este canal, mis maes ¿Algo que nos quita el mal sabor de boca, mis santitos? ¿Se puede? Ah, no Este se ve que así Nos va a quitar el mal sabor de boca, mi mae Uhhh Este está bien bonito, wey Los panteras rosa, wey Se ven bien chingones, wey No manches Y aquí también dice que son de bimbo, wey Creo que viene cubierto Es más como un chocotorro Como un chocotorrito Con submarino, eh Se ve chingón Pero vamos a abrir este Que la neta se ve muy, muy, muy chido Hasta la bolsita, mi mae Aquí está Individualmente nuestra panterita rosa No, este sí se ve chido, wey Chibigón, mi mae Nada más Sí, eso que ya está acá algo aplastadito Porque se entiende, ¿no? Viene desde muy lejos Pero no manches No, se ve bien perrón, wey Que sí será cierto eso De que yo nunca he visto ni en porno Lo que dicen de que los weyes con pito rosa, wey ¿Has visto alguna vez pito rosa? ¿Ves antes tú que conoces más pitos que yo? Ja, 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 ja La bandita nos diga si son team pito rosa o pito café Pero antes vamos a probarla aquí A la pantera rosa, mi mae Un poco de decepción Oye, panqué está chido Pero la cubierta está bien culera, wey Lo que es el submarino, el pastelito y el relleno está bien verga Pero a poco la cubierta Soy yo, si sabe como esa cubierta de pastel Como vara, de esos que te dan bien vara Sí, una cubierta muy chida Como que sabe muy a azúcar, a pintura, ¿no? Y bien poquito de relleno, ¿eh? No, pues sí nos quedaron a ver, mi mae Que pues esta pantera rosa se veía bien chida, wey Y no, no, no estuvo tan bien Por la decepción sí le voy a poner sus cinco, eh Yo pensé que ibas a ver más chido, mi mae La decepción, mi santitos Eso sí me los imaginaba, bien sabroso Ya con mi vasito de nutrileche, wey Nos quedaron mal las panteritas rosas ¡Woo! ¡Ah! Aquí tenemos el rufle, mi Héctorín El ruflecito Sabor a York queso York queso, mi mae Aquí también la imagen Trae como un emparedado Y aquí atrás trae jamón y queso ¿Qué se supone que es a lo que saben Estas rufles? Por la imagen A mí me deben saber a sándwich, mi mae Ah, perdón, emparedado Porque estamos en dulce de españoles A ver qué tal están Algo le echan a las botanas en España Que hacen que sepan más simples, mi mae No me saben ni a jamón, ni a queso, ni a sándwich Nada me saben como una rufle sin sal La rufle verde está más chida, mi mae Hay que nos diga la banda de España Si nos está viendo Si allá también existen las rufles verdes O esas solo son aquí Pero Esta es una botana Muy, muy normal Bastante normal Le vamos a dar su 6.5 No está mala Está rica Pero Pues me esperaba un sabor distinto Porque aquí me pintaron Que ibas a ver emparedado, mi mae Y la neta A mí no me supo emparedado Joder Uh Aquí nos mandan Unas Chocolate con leche Unas lunetas, mi mae Lunetas, lacacitos Chocolate con leche, mi mae Y dice que Sin aceite de palma Ni gluten Ah, qué bueno Porque El santo es alérgico Al aceite de palma, mis mae Ustedes siempre tienen que cocinar Con puro Puro 1, 2, 3 Uh Tenemos aquí las Lunetitas de lacacito Lunetita normal, mi mae Lunetitas de chingazo, mi mae Es una luneta normal, banda Chidita Como cualquier luneta Le vamos a dar Que es su Su 7, güey Esa luneta está chida, eh Normalita Ay, güey ¿Este qué es, mis antitos? Ah, los Honey Nudes, mi mae De la marca Sensation Que Dice que vienen con miel Miel y sal Ah, puede ser buena combinación No he encontrado algo parecido Aquí En México Puede que esto nos sorprenda Y sepan muy chidos, eh No sé Esa mezcla de sal Con cacahuate Y miel No mames La verdad Están chingonas, mis santos Ah, estos sí Definitivamente son otro pedo Le vamos a dar Sus 8 españitas y medio Sí, está chido, güey Me sorprendió Que se vea mejor Que las otras botanas No le tenía tanta fe La neta Está muy, muy chido, eh Cacahuates Con miel y sal Los Honey Nudes La neta Bastante chidos 8.5, eh Los recomiendo bastante Ahora que viene, mis santitos Esos que son Otros de Aribo Chal, ya me dan miedo Las de estas gomitas, mi madre Las primeras parecían cable Y se vean a cable Estas Dice que son ladrillos Ojalá y no sepa ladrillo, mi madre Las Abrio Ladrillos Pica Sabor a fresa Está chido La neta Aquí no he encontrado Gomitas que se le parezcan a estas Pero están chidas, güey Mucho mejor que las otras mamadas Que probamos Que se vean a cable Estos ladrillitos La neta Sí me latieron Pero No tanto como para locarme Le voy a dar sus 7 Porque está bueno Pero no me volvió loco Mi madre Amos, mis santitos Oh, esos son los chetos Mi madre Los chetos Mejor conocidos en España Como los Risquetos Los risquetos, tío Extracugientes Con aceite de girasol Alto en oleico A ver que tal están Un cheto normalito, mi madre Chetos Comunes y corrientes Esa es la versión Del torcidito, ¿no, mis santos? Así te lo hago más torcidito Así Yo también torcidito Torcidito los chetos Y torcidito yo Sí Vamos a ver que tal están Mmm Ah, no mames Estoy tan bueno, güey A huevo, güey Estoy chido de torcidito Pásale, mis santos Pásale, ¿eh? Para que no entes acá Pero tienes que pasar torcidito también, ¿eh? Estoy tan chido Si esto no entes a botar Así me latió más ching, güey Los risquetos Y hasta ahorita Mi producto español favorito Los risquetos, tío Ahí estoy, señor risquetos Y usted está dispuesto a trabajar Con alguien que De aquí de Latinoamérica Para traer su producto de este lado Y yo le entro, ¿eh? Para que juntos Usted y yo Y los risquetos Nos vayamos a la cima Joder Y aparte mi acento español Es Mi acento es de puta madre No va a decir No ha hecho vulgar, hijo Este sí le voy a dar su nueve Su nueve A los risquetos, tío Los risquetos Como que se oye Como un podcast Que tendría alguien aquí De comediantes, ¿no? En México Los risquetos, ¿no? Amigos Estamos aquí En los risquetos Los risquetos Conquitos Vámonos, Víctorin Con otros Unos chunches Estas que son Donitas Filipinos Los filipinos, tíos Que cuestan A 40 centavos de euro Los únicos Y auténticos Con chocolate blanco Sacan de onda De veras Con cada cosa Que se inventan aquí, ¿eh? Estos me imagino Que van a saber Parecidos a los donetes Ay, son donitas Minis, mi mai Se ven chéveres, ¿eh? Veamos qué tal está Está chida, güey El sabor de la galleta Me latió Y el chocolate blanco Está 2, 3 Pero aún así Está bueno, mis mai El sí le voy a dar Sus 7, 5, güey Sus 7, 5 estas, ¿eh? La verdad está chido Y aquí me está llamando La atención Esto que dice aquí Suba una foto O video con tu pack A cabrón A tu pack de filipinos A tu perfil de Instagram O TikTok Etiquetando Washer a Filipinos Contactaremos a los ganadores Para devolverles su dinero Hay 50 premios diarios De lunes a viernes Las 50 primeras personas del día Hasta ahí dice Y ya Queda como inconclusa Me imagino Que es como una dinámica Para que jalen en redes Me lo van a hacer válido Si lo hago desde aquí, mis mai O no Para saber, ¿no? Si me van a devolver mi dinero O puro desmadre La neta Unas galletas chidas Pero que tampoco te cagas, mis mai Vámonos, mis mai Con otros de la marca Haribo Los Chispacola Pica Jajaja 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 A ver, estos del puro nombre Ya me cayeron bien, mis mai Tres albures en uno Te meten ahí en su título Como albur de niño, ¿no? Como que de un niño Si te lo alburás Y te dice Jajaja Ah, Chispacola Pica Vamos a probar estas Haribo Pica Cola Pica Pica Cola Chispa Estaría más chido haciéndolos Pica Cola Chispa Eh, si parece como un refresquito de cola Una forma bastante riza aquí Se traen un chingo de azúcar, mis mai Y se ven unos colores bien tóxicos de la madre Vamos a ver que tal están ¿Han visto alguna vez que Coca-Cola haya sacado gomitas, banda? No, ¿verdad? Porque están de la verga Es una idea pésima, mis mai De la verga Sabe bien rizo, mis mai Le vamos a dar igual sus tres puntos, eh No están nada chidas, mis mai Nada chidas Y si las de esas paletitas de Coca Chito para las paletitas de Coca, ¿no? De, así de las chiquitas Sabe culeronas como al refresco viejo, ¿no? Estas saben todavía más culera a las gomitas, mis mai Vamos a otro Para que tengamos el mal sabor, mis santitos ¿Se puede? ¿Qué viene por ahí, mi Héctor? Vamos el Dorito Tex-Mex, mis mai Uh, los Doritos Tex-Mex Se ven chidos, güey Como Selena, güey Como Selena Quintanilla, mi mai La reina del Tex-Mex Aquí están estos Doritos Que cuestan a 1,75 euros 1,75 euros Que dice que son sabor a queso, mis mai Nada más Según los españoles A los tejanos y a los mexicanos Nos mama Doritos de queso Vamos a probarle A ver qué tal Sabe como un Dorito Nacho Pero sin más picor Nosotros estamos acostumbrados A que los Doritos Nacho No nos pican, ¿no, mis mai? Ahí ves a niños de año y medio Echamos unos pinches Doritos Hasta con salsa Valentina Y no se enchilan Pero según personas de otros países Sí les saben picosos los Doritos Nacho Estos saben a eso Quitándoles el chile, mi mai Pero sí le dan un toquecito extra Como que están más condimentados, güey Y te saben más a queso, güey Eso sí, te saben más a queso, mi mai Que los Doritos Nachos Doritos Tex-Mex La neta Mi respeto Eso se lo rifan, eh Vamos a ver su 8 Muy bueno, eh Están muy, muy chidos Se van a guardar estos Como no, mi mai Como yo Vamos, mis atitos Con Los conguitos Los conguitos El original conguito Chocolate Y cacahuate, mi mai Casi no le juegan al racismo, mi mai Un pinche monito ahí Todo prietito Todo café Con unos pinches labiesotes Todos con si le ponen conguitos, güey Hijos de la verga, eh Los conguitos, abue Estos conguitos, güey Que se ven Que son lunetas Como unos M&M's Aquí está el conguito Chico Vamos a probar estos A ver qué tal están Se ven buenos El conguito me cayó bien, eh El muñequito conguito Me cayó bien Porque se parece a mi compa El Josueci Me cayó todo, ¿verdad? Ay, güey, pero se defienden Estas madres, eh Como unos huevitos acá Que venden los señores De los jugos, ¿no? Como de las pollas Que tienen ahí unos huevitos Como pintos, mi mai Pero estos se ven que están chidos, güey Se ven que es puro chocolatito Nada más, eh Se ven bien los conguitos Vamos a probarlos, mis mai Ah, no mames Qué rico los conguitos, güey No mames Estos están bien perrones, mi mai No mames Pruébalo, mis santos Un conguito Es un cacahuatito Cubierto de un chocolate Pero un chocolate Que sabe bastante verga Que no te empalaga Sabe muy, muy verga Y el nombre también me gustó bastante, mi mai Qué rico es estos La neta, sí me la tiro Le va a dar su 9.5, mi mai Las netas están chidos, güey Hasta ahorita Los dulces españoles Son mis favoritos Los conguitos Cómo no Ah, mis santos Ya el chile ya me está llenando Bien recio De tanta botana, güey Vamos a ¡Uh! Otro rufle Otro rufle Ah, y este es No, hombre Está más chido Porque es sabor A jamón presunto, mi mai A jamón presunto Estas son las rufles onduladas Por excelencia Tan crujientes como siempre Y con todo el sabor Cada bleza Hablo menos como español, tío Trae como esa piernita de jamón Con la que Luis Miguel Espera a su jefe, ¿no? Ah, no, era al revés No, mis santos El Luisito Rey fue el que le llevó La pierna acá al Luis Miguel, ¿no? Pinche, güey, hambriado, güey No, me imagínate, güey Él explotó a Luis Miguel, güey Lo traía en shows en Berguiza, güey Todos los días, todo el día Lo obligaba a cantar bien recio, güey Se cogía a sus amigas, güey De Luis Miguel Le mató a su jefa, güey Y quería solucionar todo Con una pinche patita ahí De jamón pendeja No, güey No, mi Luisito Rey Así no son las cosas, papito ¿Un presunto, güey? Sí, güey Quería solucionarlo con un jamón presunto, güey Coño, Miki Así me gusta que no se dejen, tío Vamos a probar de estas Rufle de sabor Jamón presunto Estos ya saben a jamón, güey Pero no a presunto, ¿eh? Se saben como a jamón del Kir, güey Sí, güey Culeras, ¿no? Mira, prueba la, Mector No, una botana sabor a jamón La neta, no, güey No la hagan, güey No está chida, güey Pues se ve como una rufle normal, güey No cambia ni de color Ni... Acá está muy culera, ¿no? Sabe rara, güey A ver, mi papi ¿Otra opinión? ¿Qué tal, güey? Usted, güey, nunca ha probado el jamón presunto, güey ¿Por qué no, no? ¿Eso es el jamón, güey? ¿Te gusta o te gusta? No Pues este pinche lombriciento sí le gustó, güey El jamón presunto, no, no me la tiro para nada, güey No, eso sí le va a dar un 5, güey No, está gacho, güey La verdad está gacho Que nos diga la bandita de España Si es que hay alguien aquí, güey Que nos diga A ver, ¿qué pesta? Si se jalan mucho allá Si las venden mucho Porque ahí se me hace un sabor raro de botana, güey Muy, muy raro, güey A ver, ¿qué tenemos por ahí, mis santitos? Ah, jale Creo que vamos a salir con broche de oro, eh Estos se ven bastante buenos, mi mae La merienda desde 1975, mi mae Bolicao receta más tierna y sabrosa Cacao Redescubre la merienda ahora más tierna Rellena a cremoso cacao con avellanas Vamos a ver qué tal es esta Me gustó bastante la bolsita, mi mae Y me imagino que será como un bigote, güey Ah, jale No, se ve bien chido este, mi mae Ah, estos están chulos, chulos, chulos Se ve chido, pero también por la fotito ¿Cómo te lo imaginaste? Porque si este lo ves así en la panadería, mi mae Al lado de una concha, güey De un moñito, güey De una oreja, de un oído, mi mae Pues no te vas luego sobre este, güey Te vas por los otros, no se ve tan antojable Pero ya que conoces el producto acá Como si eres español, como nosotros, tío Ya conoces el producto Y veamos ¿Qué tal sabe este panqué relleno de cacao y avellana? Que no se complicaron mucho Es como un bolillito, un bolillito mini Relleno de cacao, le pusieron el bolicado Bolicado Este sí trae buen rellene, mi etor, güey Este sí relleno, güey Y no las chingadas que trae el nito, mi mae El nito ya cada vez le echan menos, güey Huele a buen chocolate Pues ya vamos a probarlo, mis más, estamos aquí ¡Qué bello, güey! No mames, pruébalo, mis anditos Adentro trae como chocolate de herchis, güey Así es que está bien perro rico, güey ¿A poco no? No mames, güey Una verdad chulada, güey Tú le tenías para este desde que los vimos, ¿no? Lo vio el Santos y dijo, ese sabe chido ¡Ese sabe chido, chaval! Así me lo dijo el Santos, güey La gente, este está bien perrón Porque el panquecito Es un paquete que no es dulce, mi maíz Es como un bolillito, güey Así como un sabor, como a telera Algo así, que no es nada dulce, mi mae Y vaya que trae buen relleno de chocolate, mi mae Buena cantidad No, no mames, está de poca madre, güey Está de poca madre Ve nada más Cómo se le escurre, mis santos No, una verdadera chulada, ¿eh? 9.5 este No, ya viste con un pinche vasito de fortileche bien fría, mis santos No manches, lo sopeas acá Uff, no contaban con mi astucia, güey Una verdadera chulada, mi mae, ¿eh? Ay, güey, no, mis santos Ya, después de tanta botada Ya me siento más español, tío Ya me siento Un héroe de leyenda Pues eso es que le canta con el bumbur Y acá con vago de De leyenda Ese güey le echaba todo el vago al micro, güey El profe bumbur Mis ma, ya estamos demasiado españoletes hoy Ya no soportamos más A la madre patria de nuestro interior, tíos Ha llegado el momento de despedir ese vídeo para todos ustedes Aquí de Zaragoza Con mucho cariño Trayéndoles lo mejor de los dulces españoles ¡Joder! Luz Roja es la luz Ah, no, si es mexicana, ¿eh? ¿No es que es un viejo mexicano, ¿eh? La maldita, ¿eh? Luz de nejo Hombre, yo la canto Yo la canto con el español Mis ma, si ustedes llegaron hasta acá Hasta esta parte del vídeo Dejen el hashtag con el que los saludamos ¡Quiobolines! ¡Quiobolines! Así como saludamos a todos mis amigos De la madre patria España Saludos a Cádiz Y a Getafe Y a Tenerife ¡Suscríbete!